Vamos a continuar analizando la situación entre Rusia y Ucrania. Recordemos que hay algunas reuniones que se están llevando a cargo, primero para establecer corredores humanitarios y después también para tratar de llegar a un acuerdo de paz entre estos dos países que están en guerra. Vamos a hablar de este tema con Oleksandr Slivchuk, analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional. Oleksandr, ¿cómo le va? Martín Semalor saluda. Buenas tardes, gracias. Oleksandr, consultarle, según las últimas novedades que nos llegaban, un alto al fuego anunciado por Rusia para poder evacuar civiles, a pesar de que ya bombardeó estos corredores humanitarios justamente en Ucrania. ¿Cuál es la situación hoy entre estos dos países? Hoy, de verdad, los corredores humanitarios otra vez no funcionan. Ayer había algunos intentos en la ciudad cerca de la capital, y claro que mucha gente se evacuó, pero hoy no funciona. Otra vez tenemos bombardeo de los autobuses con gente civil. Eso pasa en la ciudad de Mariupol, cerca del Mar Negro. Vale, es una ciudad de 500.000 personas y ahora está... Ahí está una crisis, un horror humanitario, porque la gente está corruptada de todas las comunidades y no es posible salir, no es posible evacuarse. El alcalde pide no solo al presidente, pero a todo el mundo para que les ayuden a evacuar a la gente, por lo menos los niños, los ancianos, porque no tienen ni alimentos, no tienen ni medicamentos, y viven bajo los bombardeos. Los rusos otra vez dispararon contra el autobús con civiles. Y entonces eso es un achantaje, claro, es un achantaje, una presión al gobierno ucraniano para que el gobierno acepte los ultimátum de Rusia. Y los ultimátum es lo siguiente, a rendirse, a reconocer la pérdida de territorios y establecer un estatus neutral. Y ahora mismo Rusia utiliza esa herramienta de prisión a civiles para que el gobierno tenga miedo, tenga desabilidad. Alexander, ahora estamos hablando de un recurso de lo más bajo que se puede ver en la historia de la humanidad, que es un crimen de guerra, lo que están haciendo. Matar civiles y bombardear lugares que supuestamente deberían estar protegidos, es un crimen de guerra. Sí, y el Tribunal Internacional de Justicia ahora mismo empezó finalmente las discusiones sobre eso. Y yo también tengo mis profesores desde mi universidad donde yo estudié y ellos participan en ese proceso de charlas con el Tribunal Internacional de Justicia. y yo creo que la Rusia va a ser condenada, la Rusia va a responder por eso, porque la guerra es la guerra, la guerra contra los soldados, contra el ejército, sí, eso puede ser entendido. Pero la guerra contra los civiles desarmados y disparos y bombardeos, eso es una barbaridad. Claro. Ahora Turquía ha citado a una reunión, justamente en su territorio, para que se puedan sentar y dialogar. Será la primera vez fuera del ámbito de Bielorrusia. ¿Hay alguna expectativa de que se pueda acercar posturas teniendo en cuenta que Rusia pide esto, total rendición por parte de Ucrania? Claro, Turquía tiene esa posición, Turquía tiene relaciones muy amistosas con Ucrania, de verdad. Son dos socios. Ahora mismo Ucrania tiene acuerdos estratégicos con Turquía, porque Turquía está en contra de política de Rusia en medio ambiente, en Siria, por ejemplo, en Turquía misma. Entonces, eso es posible, que reunión de verdad puede pasar en Turquía, pero todo depende de la posición de Rusia, porque Rusia no quiere negociar en algunos países neutrales. En Bielorrus, como un país satélite, está bien negociar, pero en Turquía o en Europa, donde Rusia está condenada, para ellos eso es inaceptable. Entonces, por ahora, yo no veo ninguna posibilidad a directas negociaciones entre Zelensky y Putin, porque Rusia no quiere negociar la paz. Rusia entiende que todavía tienen recursos, recursos para presionar, para bombardear. Todavía es posible un bombardeo de la capital. Entonces, Rusia está esperando para que el gobierno ucraniano aquí existe bajo presión. Pero en el mismo tiempo, Rusia entiende que las sanciones ahora mismo están presionando su propia economía. Eso no va a pasar permanente. La economía rusa sufre pérdidas enormes y en los días siguientes van a imponer el embargo al petróleo. Entonces, hay que hacer, hay que negociar ahora mismo y los rusos también lo entienden. Alexander, quería consultarle, ampliar el tema de la cuestión del presidente hoy de Ucrania. Hasta aquí, todos los comentarios que hemos escuchado, por supuesto de analistas y de gente común de Ucrania, era que esta guerra termina incluso fortaleciendo la posición de líder justamente del presidente. ¿Cómo lo analizan ustedes? Zelensky, yo siempre repito que Zelensky tiene esa cara humana, como decir, no tiene esa cara política, es muy libre, es un buen comunicador, sabe cómo hablar con la gente civil, con los periodistas, porque él tiene mucha experiencia en eso y por eso tiene ese apoyo popular ahora mismo. Es muy, como una persona muy abierta. Al contrario del presidente Putin, que es como una monarca, Zelensky tiene esa posición de líder, de líder popular. Y por eso también hizo un buen paso que se quedó en la capital. Eso, de verdad, una decisión perfecta, porque la gente aquí se siente esa solidaridad entre el gobierno, entre las autoridades y con su propio pueblo. Entonces, por eso, Zelensky disfruta ese apoyo gigante, apoyo total. porque antes, durante, por ejemplo, durante la crisis con COVID, Zelensky también fue bajo depresión, bajo crítica enorme y esa guerra convirtió su biografía político en un éxito total. Y cree que la Unión Europea va a escuchar su pedido de anexión al bloque, justamente del país ucraniano hablamos, o es demasiado fuerte la presión rusa para que esto ocurra? Rusia ya declaró que la Unión Europea no es un bloque militar, entonces, como el portavoz ruso dijo, para ellos le da igual si Ucrania está miembro o no. Eso en el nivel oficial, pero creo que Ucrania, si las hay que dividir dos cuestiones, la membresía en la OTAN y la membresía en la Unión Europea, porque la Unión Europea es un bloque político, económico, y claro que la membresía ucrania en la UE es posible, eso, claro que es un proceso muy largo que Ucrania ahora empezó desde 2014, pero un día eso puede, de verdad puede convertirse en una membresía. Por la OTAN la situación es diferente, porque Rusia por alguna razón piensa que eso va a ser una amenaza para su territorio, pero en el mismo tiempo Rusia tiene una frontera común con la OTAN, en países bálticos, en Escandinavia, por ejemplo, o en Kaliningrad, en Europa, entonces no es, la posible membresía de Ucrania en la OTAN no va a provocar ninguna, ninguna tercera guerra mundial, Rusia solo quiere justificar su, su voluntad a salvar la influencia sobre Ucrania, y por eso, por eso siempre hablo sobre eso, sobre neutralidad de Ucrania, sobre nuestro estatus neutral, etc. Los rusos lo que necesitan es el control sobre el país. Claro, ¿y está latente o preocupa demasiado la posibilidad de que haya alguna catástrofe nuclear? Hablamos justamente de una potencia nuclear como Rusia, muy significativa, que pueda esto escalar y llegar a ese punto. de verdad yo pensé hace varios días que ese chantaje puede ser real, porque por ahora los rusos utilizan otras herramientas, el bombardeo de edificios civiles, es solo una herramienta de presión. El posible uso de misil nuclear también va a ser una herramienta de presión, no solo para Ucrania, para la comunidad internacional, pero en el mismo tiempo los rusos entienden que es una cuestión lo máximo sensible para el occidente. Si Rusia de verdad va a utilizar el misil nuclear, eso va a convertirse en una catástrofe para Rusia misma, porque ningún país del consejo de seguridad no lo va a ignorar, no lo va a olvidar, porque ese uso no va a ser para protegerse, pero para atacar. Entonces, yo creo que Rusia no va a utilizar tal paso catastrófico, pero van a continuar la guerra convencional. Alexander, muy amable por su tiempo agradecerle este contacto por supuesto y un abrazo fuerte por supuesto a todo el pueblo ucraniano. Gracias a ustedes, un buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Alexander Slipchuk, analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional. de Política Internacional. por su tiempo de Política Internacional.